Mi nombre es Javier Iranzo y hoy voy a hablar con una persona que se siente en la mesa chica de los grandes startups del país. Antes de presentarla, si te gusta el deporte, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no tardar en ningún episodio y además así apuestas al show. Hoy voy a hablar con Daniela Baitelman. ¿Lo pronuncié bien? No. Baitelman, tal cual suena, Baitelman. Hoy voy a hablar con Daniela Baitelman. ¿Qué tal Daniela? Bienvenida a Marketing para David. Mucho gusto y muy feliz de estar acá conversando hoy día. Daniela, antes de meternos a fondo a la entrevista y a tratar de extraerte todo tu conocimiento, me gustaría que agregues algún dato freak tuyo si tenés. Ojalá para romper el hielo y de Easy Cancha también. Un dato freak de Easy Cancha. Bueno, cuando estaba en la TAM en mi último periodo, que trabajé ahí 14 años y tenía que tomar la decisión de renunciar y dedicarme a Easy Cancha, porque obviamente ya estaba tomando tracción y no podía funcionar sin dedicación total. Iba volviendo de una reunión muy larga de LAN en el aeropuerto con mucho taco a la vuelta, qué sé yo. Iba manejando, me acuerdo, por Santa María, subiendo y pensando, pero qué hago, me quedo en la TAM segurita, sueldo seguro, todo confort. O me voy a Easy Cancha, qué hago. Me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, voy sueldo por Santa María. Me cae en el parabrisa del auto una pelota de tenis, lo cual para mí fue una señal. No soy religiosa, ni especialmente creyente, nada, pero ya eso fue como una señal del universo para mí. De hecho me cayó y como que no, el caché inmediatamente qué era y cuando veo por el espejo retrovisor veo como va dando bote la pelota. Al otro día hablé con mi jefe y renuncia. Qué buen dato freak, porque tuviste suerte que pegó en el parabrisa. Si no hubieses seguido la señal, te bajabas del auto y hubieses un pelotazo de fútbol, un pelotazo de fútbol en la cabeza, como de, ah, sí, es este el camino. ¿Y algún dato freak tuyo para conocerte mejor? Toco batería, no es muy usual en una mujer en general, me encanta. Califica como freak absolutamente. ¿Qué respondés cuando alguien te pregunta qué cojones es Easy Cancha? Bueno, si tuviese que definirlo en una frase, podría definirse como el Uber de las canchas, para poder decirlo en forma fácil. Es bastante más elaborado que eso, por el fondo es una plataforma completa que viene a resolver las necesidades de los deportistas amateur y centros deportivos en su totalidad, en forma, en 360. Entonces, por un lado, tenemos un SAS, un sistema de gestión y administración, que le entregamos a los centros deportivos, con el cual pueden administrar y gestionar todo su complejo en todos sus ámbitos. Y eso está en línea con una aplicación, que es la que ven los deportistas, que es multiclub y multideporte. Entonces, tú te metes a Easy Cancha como deportista y puedes decir, quiero jugar pádel mañana a las 8, dime dónde hay cancha. Y va a buscar el sistema dentro de los 400 centros deportivos que hoy día tenemos en Easy Cancha y te va a sugerir, por supuesto, los más cercanos a ti, los que hacen más fit, etc. Y tú ahí reservas, pagas y puedes hacer muchas cosas más en la aplicación, como buscar un partner con quien jugar, gestionar tu reserva, etc. Dentro de la infinita posibilidad de startups, ¿cómo llegaron a, hey, acá hay un problema, podemos crear la solución? Bueno, como muchos de las startups, no sé si todos, pero una buena mayoría, parten con el emprendedor mismo viviendo el problema. Que después dicen, no, esto se tiene que poder resolver, se puede hacer mejor. En mi época universitaria jugaba racquetbol y encontrar una cancha donde jugar era muy difícil, reservarla era difícil. Incluso sabiendo dónde quiero jugar había que reservar en horario hábil y nunca se me olvidó la idea. Y de tanto en tanto, cada tres años, cuatro años, cuando uno pasaba como por periodos de desmotivación laboral, me volví a la idea y me metí a revisar si ya se había inventado, si ya lo habían creado, si ya había una solución. Y no habíamos. Decidí darle una oportunidad a esta idea porque era como ya, ahora es el momento de emprender. Invité a mi socio cofundador, que se llama Roberto de Campos, y empezamos a trabajar juntos en él. ¿Empezaste a cerrar clientes fácilmente o te encontraste con barreras como estas que, no sé? El perfil de dueño de club, en general, no es tan tecnologizado. Entonces, sí se entusiasmaba muy rápido, pero a veces la implementación costaba un poquito más que en el fondo se acostumbren y se suban al carro. Sí hubo al principio como cierto temor, así como yo estoy acostumbrado a la hoja, recuerdo haber llegado a un club. Pero, por ejemplo, cuando te llaman para reservar, ¿dónde anotas las reservas? Unos me decían un Excel, muchos me decían en este cuaderno o en una pizarra. Y yo, ya, ¿pero qué pasa si te llaman y tú como que está ahí en tu casa, no estáis viendo la pizarra? Ah, no, es que ahí no le puedo reservar. Pero mi favorito, me acuerdo, que le pregunté, ya, ¿y dónde anotas las reservas? Y me hace aquí, así como en la cabeza. Yo, haciendo eso, tendría un despelote en el club, reserva sobre reserva, duplicidad por todos lados, inmanejable. Algo que también aprendí mucho, que a veces uno como emprendedor no hace, por miedo a que te copien o algo así, es que yo, al lugar que iba, cumpleaños, asado, lo que sea, te preguntan, ¿y tú qué estáis haciendo? Le contaba todo lo que estaba haciendo. Y que hice cancha, y que esto, y que un sistema, no sé qué. Cero de guardarme la idea para que no me la copien. No, contada entera. Y de cada lugar que yo la contaba, salía con, ah, mi tío tiene un club. Ah, buena, dame el contacto de tu tío. O, podrían hacer esto, que sería su, oh, buena idea. O sea, de cada instancia que tú cuentas, sales al menos con alguna idea, contacto. Por último, ¿conozco a alguien que conoce gente? Dale, dame el número del que conoce gente. Entonces, hay que comentarlo. Nadie te va a copiar la idea, vos dale, y por ahí salen oportunidades como esta. ¿Cómo fue ese proceso de productos mínimos viables, de vos contándolo en eventos y vendiendo de a poquito a tener tal volumen? Los cinco países de la TAM que estamos muy fuertes, que es Colombia, Ecuador, Brasil, etc. El marketing básico que usamos allá es Instagram. Es como nuestro canal que nos ayuda a llegar más a usuarios y a clubes. Pero nuestra mayor carta, yo te diría, es el boca a boca. O sea, nosotros damos un servicio, nos preocupamos mucho de dar un servicio espectacular. O sea, los clubes felices y los usuarios también, todo les resulta fácil. Si alguien nos escribe a soporte, le respondemos inmediatamente. Si tiene cualquier problema, se lo resolvemos. Y al final, ese es el mejor marketing, porque empieza el boca a boca tanto de usuarios como de clubes y es lo que mejor nos ha resultado por lejos. Y ahí decís, ok, vamos a targetear clubes, estamos entrando a un nuevo mercado. Imagina también cuando partiste en Chile, ¿qué clubes hay? Hay montones, hay montones. ¿A cuáles vas primero? Partimos por Santiago, por los clubes quizás más conocidos. Hay hartos clubes de deportistas, como Masú, por ejemplo, que fue nuestro primer cliente. Masú Tenis. Ahí me senté con Stefano Masú y le encantó, y con su papá también. Y logramos partir con ellos como primer cliente. Entonces, al final también, eso va generando marketing de atracción de más clubes. Quieren estar donde están los más conocidos. Claro, ahí David, hay un truquito que es social proof. Que es, si estos que son grosos están usando Isicancha, yo que tengo un club pedorro, pip, pip, censurame eso, Mauro. Van a decir, quiero probarlo, quiero ser como los más grandes. Entonces, muy buena estrategia a partir, que los mejores te usen para que el resto después siga. Voy a hacer una marca especial de raquetas, de paletas, que creo que le dicen al Padel, de Isicancha Pro, y se la voy a ofrecer a mis 500.000 usuarios, que ahora son los que hacen Padel, podrías hacerlo. O sea, se transforma en un marketplace. Sí, de hecho, de hecho lo hacemos. De hecho, cuando tú terminas la reserva, estamos trabajando con ciertas marcas. Cuando tú terminas la reserva, si era de Padel, te vamos a ofrecer las opciones que tenemos para ti, como jugador de Padel. Si juegas golf, va a ser otra la oferta. Sí trabajamos con marcas que, por supuesto, están súper interesadas en estar donde están sus clientes. O sea, una marca, no sé, tiene un presupuesto de marketing y en vez de poner un cartel en un paradero de micro, mucho mejor que esa marca deportiva gaste e invierta en el fondo ese presupuesto de marketing y en un lugar donde está seguro que todo lo que lo van a ver son deportistas y potenciales clientes. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste en la TAM, porque estuviste más de 14 años ahí, que hoy aplicás en Isicancha? En la TAM tuve una carrera larga y fui escalando bastante, terminando en un rol ejecutivo más o menos alto. Y ahí como que dejas de tener las manos tan metidas en la masa. Y yo creo que eso es muy importante, no dejar de hacerlo nunca. Muchos están a decir, no, porque uno tiene otro rol. Sí, es verdad, uno tiene otro rol. Pero es muy importante entender a fondo el problema que estás resolviendo, la solución que estás entregando, el servicio que estás entregando. O sea, hoy día a mí, por ejemplo, no sé, pues nadie de los países me puede decir, no, que, no sé, los clubes reaccionan de esta forma o de esta otra. Yo lo viví, lo viví en persona, estuve recorriendo todas las calles buscando clubes. Entonces, al final, yo creo que el tema de meter las manos en la masa es súper, súper importante cuando uno emprende. ¿Qué cagazo o cagazos grandes te has mandado en tu carrera de los cuales nosotros, con David, podemos aprender? El tema del foco es súper importante. Yo creo que al principio igual nos pasaba mucho, especialmente a mí, que era una constante discusión con mi socio, que era el que desarrollaba, que, no sé, pues había un club chiquitito que nos decía, sí, ya, yo los contrataría, pero en verdad a mí me gustaría que cuando, no sé, quieran entrar al club, sea como con la pupila del ojo más o menos que marque la entrada y ahí me quedé, y nadie más pedía eso. Y yo volvía donde mi socio y le decía, oye, ya, tenemos que hacer este desarrollo. Le decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién más ha pedido eso? Eso no le va a servir a nadie. No, pues es que tenemos que ganar este club, tenemos que tenerlo. Entonces, al final, muchas veces, en vez de hacer los desarrollos 80-20, era como 20-80 y nos dedicábamos y perdíamos tiempo valiosísimo, muy valioso y recursos de desarrollo en desarrollar cosas muy particulares para clubes muy específicos que solo le iban a servir a ellos por el afán de ganar ese club y que esté con nosotros. Y al final esa no es escalable y no es la forma correcta de meterle velocidad al crecimiento. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo y dinero y le recomendarías a un amigo? Uy, de esas tenemos varios. Global 66, eso implementamos y nos funciona maravilloso para poder repartir platas entre los países, cuando tenemos que mandar plata para allá, devolver plata de allá para acá. Fácil, simple y le gana por lejos a cualquier banco que haya tenido una solución tradicional que cumple el mismo objetivo, pero había que ir al banco. O sea, se hacen 80 cosas súper complejas. Así que esas se las recomiendo a todos los emprendedores. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. LinkedIn. ¿Para qué la usas principalmente? Para informarme de todo lo que está pasando en el ecosistema emprendedor, de nuevos artículos que van saliendo. Es como que estuviese toda la información que necesito como emprendedora concentrada en un único lugar. Me encanta. ¿Canal de marketing favorito para conseguir prospectos? Instagram. Con Instagram nos va muy bien buscando clubes y agregando usuarios también. ¿Influencer o persona que te inspire? Uf, esos son varios. Lolita Tau podría ser una. Es una inversionista como de etapa temprana que vive en Estados Unidos, es mexicana y que escribe unos blogs buenísimos y siempre tiene tips increíbles y que está siempre dispuesta a hablar con emprendedores. Ha hecho hartos emprendimientos. Súper, súper buen aporte. ¿A quién, comillas, le robás más? Me encanta Justo. He hablado varias veces con Rodrigo Segal. No sé si ha estado acá en este programa. Ha estado en marketing para David. Te vamos a dejar David también en link en la descripción. Tremendo episodio. Sí, me encanta. Tomás, que es muy amigo mío. Tomás Bercovitz, que también ha hecho las cosas muy bien en Global. Javier Ulloa es otro gran amigo que es de Uber. Está metido en Uber y que me ayuda muchísimo a lo con él. Toda la semana siempre tiene algo que aportar. Yo creo que esos tres. ¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David? Un libro muy bueno que leí hace un tiempo es de la historia de Netflix, de la creación de Netflix, que es de Mark Randolph, que es uno de los fundadores. Se llama Eso nunca funcionará. Y que es toda la historia de cómo se construyó Netflix desde el principio. En general, me encantan los libros sobre las historias de emprendimiento. Es muy entretenido ver cómo se fue armando y todo. Ese libro lo recomiendo. Muy entretenido. ¿Cuál es tu mayor temor laboral? No cumplir las expectativas de los colaboradores de Isicancha. O sea, como fallarles a ellos. Siento que tengo una tremenda responsabilidad con el grupo humano que hoy día trabaja en Isicancha. Que hoy día cada uno tiene su vida, su familia. Y que por muy comprometidos que están con Isicancha, en el fondo para ellos es su trabajo, es un medio. Y entonces, como la posibilidad de fallarles en algún sentido, ya sea porque, no sé, porque cosas pasan. Yo creo que ese es mi mayor temor. ¿Qué consejo te darías? ¿Qué harías diferente? Yo creo que podría haber sido más arriesgada al principio. O sea, siento que en general yo no soy tan arriesgada como muchos emprendedores. Como por ejemplo, el otro extremo sería, no sé si viste la serie We Crushed. Muy buena la serie. Espectacular. Pero claro, uno no quiere ser así, de arriesgado. Pero quizás yo estaba, estuve al principio al menos, un poco en el otro extremo de ser muy cuidadosa y con un crecimiento más acotado. Sin contratar gente para el crecimiento, sin tener apoyo inmediato, sino que haciendo todo nosotros. Y eso creo que hizo que nuestro crecimiento al inicio sea, tenga una curva menos ascendente de lo que tiene ahora. Que va como avión para arriba, gracias al equipo y todas las impresiones que hemos hecho. Yo creo que podríamos haber sido más arriesgados. Diez años al futuro, ¿cómo te gustaría encontrarte? Me veo ayudando a otros emprendedores que vienen atrás, en el fondo. Me veo sentándome con ellos, tratando de ayudarlos y transmitirles, en el fondo, toda la experiencia y las buenas prácticas y los aprendizajes que tuve yo en Isicancha. O sea, eso me encantaría hacerlo porque vienen... Lo viví, estuve ahí, vi lo que era tener la idea y no saber por dónde partir o partir por un lado equivocado quizás. Entonces creo que eso es algo que, además de que me gustaría hacerlo, me gustaría devolver la mano en el fondo, dado que a nosotros nos ha ido muy bien. Me parece correcto ayudar a otros para que también puedan tener un camino más fácil y exitoso. Si David quiere ponerse en contacto con Isicancha, con vos, quiere saber más de todo esto, ¿cuál es el mejor canal para ponerse en contacto con vos o con ustedes? Me puede mandar un mail directo a mí, ningún problema. Mail es daniela.isicancha.com Ahora sí, llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delti Soane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail también, javier.iranzo.com y mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y eso le dice al algoritmo que el show le va bien, nos va a arranquear mejor, así que gracias por eso David. Nos escuchamos en el próximo episodio y ¿sabés Daniela? ¿Qué le dijeron a David cinco minutos antes de meterle un piedrazo a Goliat? No, ¿qué le dijeron? Ponele onda. Ponele onda. Ponele onda.